Para homenajear a la persona que te escuchó desde el primer momento. En Audical te proponemos que le regales la felicidad de una comunicación plena. En este Día de la Madre, regalale un vale obsequio por un audífono y nosotros le regalamos otro igual. Soluciones invisibles, atención profesional, respaldo, regala tecnología y calidad de vida. Audical. Soluciones auditivas. Excelencia en audición.